En tu localidad, en la mía, tú y tú también, estás en la gente de mi barrio. Hola, hola, ahí está la gente de mi barrio. Qué bonito estar acá en el barrio Bonanza con un gran amigo de la panadería Iris Pan. Vamos a hacer croissants con bocadillo y queso y vamos a hacer unas deliciosas almohadonas. Entonces, vamos para esa. ¿Hace cuántos años tenemos la panadería? Ya llevamos 20 años en el negocio de la panadería y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. ¿Iris Pan? Porque su señora se llama Iris. Por eso le colocamos para afuera más representativo. Qué bueno. ¿Cuáles son los ingredientes, primero que todo, para la mojábana? Los ingredientes son queso campesino, almidón de yuca, fécula de maíz, azúcar, huevos. Se están mezclando los ingredientes. ¿Con qué es rica la almohadana? ¿Con chocolate o con café? Con chocolate es lo más típico. Bienvenidos. Somos Paz Chocolatier, un emprendimiento 100% colombiano, ubicado aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Quieres comprarle sus productos? www.pazchocolatier.com o síguenos en Instagram, Facebook Paz Chocolatier o WhatsApp 313-893-9105. Hola, esta es la panadería Iris Pan en el barrio Bonanza. Los invito para que nos visiten. Con gusto los atenderemos. En Iris Pan te ofrecemos delicioso pan caliente, fresquito a toda hora, café expreso, tortas para toda ocasión, ricos merengues y postres y, por supuesto, la mejor atención. Llámanos Panadería Iris Pan. Inigualable sabor. ¿Cuántos huevos le echó ahí? Lleva unos 8 huevos, 10 huevos, 10 huevos. ¿Cuál es la clave para hacer esas almohábanas? Que esté muy bueno el queso, que estén buenos los ingredientes. Es Don Ever, me hace el favor y me tiene mi cámara acá. Cuidado con mi cable de micrófono. Tienen alcohol, me puedo bañar primero las manos, ¿cierto? Pues esto le queda pegado uno a las manos, ¿no? ¿Ese es el tamaño? ¿Cómo se sabe cuánto es? Aproximadamente 60 gramos. Una así de grande se puede hacer una súper almohábana. Por ejemplo, esta puede ser para mí, esta debe ser deliciosa. ¿No? ¿No queda bien? Aquí está la protagonista del pan, mírala. La jefe de la panadería. La jefe de la panadería. ¿Este proceso cuánto dura? Aproximadamente 20 minutos se demoran en el horno. 20 minutos en el horno. Y en 20 minutos entonces vamos a comer una rica y deliciosa almohábana. Aquí con el chocolatico que hace Pedrito para toda la gente de mi barrio. En tu localidad, en la mía, tú y tú también estás en la gente de mi barrio.